Estamos apenas en la primera o tercera parte de la ronda clasificatoria, pero hay que reconocer que ya se vislumbran algunos equipos más que otros, pero hay que esperar, hay que esperar otro poco, por lo menos la segunda fecha de esta primera ronda. Presidente, ¿hace falta Colombia en este Mundial? No solo hace falta Colombia, como me lo han dicho muchos compañeros internacionales, falta Colombia, falta Italia, falta Perú, falta Chile, falta la alegría realmente que caracterizó a colombianos en Brasil y en Rusia, e incluso los mismos peruanos en el Mundial de Rusia. Pero bueno, es un trago amargo que a veces algunos no lo hemos terminado de digerir, pero es una realidad, como digo yo, pues el fútbol es un juego y en esta oportunidad pues nos tocó no estar en esta fiesta grande del Mundial. Mañana juega Argentina después de la derrota contra Arabia Saudita, usted, ¿cómo ve que puede terminar este partido? Creería que Argentina va a sacar la casta, Argentina es un buen equipo, de hecho llegó aquí como uno de los favoritos, tuvo un mal partido, esperemos que haya sido eso, solo un mal partido, México es una selección que también tiene que apurar, mañana creería yo que el que pierda prácticamente quedaría no clasificado a la siguiente ronda, va a ser un partido muy duro, pero yo confío, sigo creyendo en Argentina. Presidente, tengo que hacerle esta pregunta, el tema de los derechos humanos aquí en Qatar y la polémica con la FIFA, ¿cuál es su posición? ¿Usted cree cómo ve todo este tema? Miren, yo lo que paso es que me he vuelto muy polémico con cada cosa que digo, pero yo estoy muy de acuerdo con el tema de la rueda de prensa que dio el presidente infantil o antes del mundial, yo creo que el tema de los derechos humanos en todo el mundo, no es solo en Qatar, que aquí se haya profundizado, en fin, que haya sucedido temas de pronto un poco más fuertes, sí, igualmente graves, pero dígame qué país en el mundo respeta los derechos humanos hoy. Este es un tema donde debemos hacer un análisis, pero para todo el mundo, no para Qatar solamente, para todo el mundo, en todos los países realmente existe un gran, es decir, no entendemos realmente la falta de protección de derechos humanos. Bueno, aquí me decían, me decían que, fíjate tú, que en los últimos 14 meses, ¿sabes cuántos feminicidios han existido en Qatar? Ninguno, cero. Yo pienso que eso también hace parte del ataque a los derechos humanos. Y aquí ellos tienen sus argumentos, tienen sus estadísticas, que en un momento determinado pues los hacen entregar argumentos al resto del mundo. La verdad es que estamos viendo... ...un país donde le atienden bien a la gente, culturalmente muy diferente, pero son temas, son temas, repito, muy polémicos, muy difíciles, donde indudablemente el debate sería muy, muy amplio siempre. Usted es uno de los hombres que más sabe de fútbol, y estamos hablando de este tema de los derechos humanos, ¿está de acuerdo con las protestas de Inglaterra, de selecciones como la de Inglaterra, la de Alemania, del tema del brazalete One Love? Es que yo no creo por qué tenemos que mezclar el fútbol con otros temas distintos, yo no lo veo, el fútbol es el fútbol, vinimos a una Copa del Mundo, que es cada cuatro años, ¿por qué tiene que involucrar otras cosas? No, juguemos el fútbol, analicemos el fútbol, cuando hay otras actividades, nosotros no imponemos el sello ni de la FIFA, ni de Conmebol, ni de ninguna federación. El fútbol es el fútbol y respetemos la fiesta del fútbol, el fútbol no se mete con nadie, al contrario, une a todo el mundo, ¿por qué vamos a entonces a parcelizar temas determinados? No el que tú me dices, ese y otros cualquiera, esa es mi modesta opinión. ¿Eso significa que usted cree que deberían dejar a un lado todo lo que tiene que ver con esas protestas, aun cuando es ilegal, por ejemplo, en este país, pertenecer a la comunidad LGBTI? Yo realmente creo que eso de la comunidad LGBTI, yo la respeto, me parece absolutamente legítima que tenga alguna comunidad, y no me refiero a esto, me refiero a todo, yo creo que el fútbol, dejen lo que sea el fútbol solo, no involucremos ni tratemos de utilizar el fútbol para otro tipo de expresiones, el fútbol es tan lindo, tan universal, nos interesa a todo el mundo, que es mi opinión, dejémonos al fútbol, dejémonos a los del fútbol que desarrollemos nuestra fiesta del fútbol y a los demás que desarrollen la fiesta de los demás, también respetándolos. Presidente Yesurum, ya para despedirlo, porque sé que se tiene que ir, estamos aquí en este homenaje a Maradona, ¿le han ofrecido trabajar en la FIFA? No, 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 realmente, la verdad es que en varias oportunidades me han dicho, pero por ahora la verdad, mi misión es la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol y seguiré en esa tarea hasta cuando mis dirigentes, como hasta el momento lo han hecho, me apoyen, o hasta terminar mi periodo, hasta lo más importante, que Dios me dé salud. ¿Colombia va a estar o no en el próximo mundial? No tenga la misma misma duda, no solo en el próximo mundial, sino en los próximos mundiales. Gracias. Néstor, pues era el presidente Ramón, ya es un hombre, presidente, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. No, con todo gusto, un abrazo a todos.